La mentira continúa y a mí me preocupa y mucho que la señora Mazzetti simplemente sea subido al discurso del sádico de Zamora. Este va a tener que ser enjuiciado por genocidio, igualito a la Molinelli. La situación de omisión de funciones y de mentira constitucionalia lleva a que la gente crea que este número es verdad. Y esto es mentira. No hay 345 mil infectados, hay cuando menos el triple o el cuádruple. ¿Por qué? Porque la gran mentira comienza ante la incapacidad del gobierno de nunca haber podido comprar las pruebas moleculares masivamente y tomarlas así. Entonces cada vez son menos las pruebas que se toman, las pruebas rápidas no se acotan a la verdad. Y claro, la mentira se ha hecho una mentira de 345 mil 537 infectados y les digo que es el triple o el cuádruple y por supuesto la mortandad se dispara. Dispara. Tanto se dispara que vamos a comenzar a hotear, chequear los titulares del día de hoy. Portada de la razón, portada de la razón. Atención, el gobierno sigue con el populismo, por eso yo tengo que ver qué cosa va a hacer el señor Cateriano. Si yo me guío de su pasado político, y le voy a agradecer a Marisolcita que ponga una fotito de Cateriano al final del día, al final de la locución, en donde tiene foto con todos. O sea, a Cateriano le vas a ver unas fotos que descalificarían a medio mundo, ¿no? Porque se toma foto con Ollantumala, se toma foto con Nadine, el hombre tiene un pasado político muy camaleónico. Entonces, uno no se va a poder guiar de su pasado para saber que va a ser algo bueno porque ya estaría yo llorando. ¿A qué se va a dedicar? Por dar un ejemplo, esta portada, ya te lo envié Marisolcita, esta portada de la razón, ¿qué cosa dice? Dice, bono eléctrico, o sea, más plata, vamos a seguir regalando plata. Obvio, porque la gente está cobotado, el recibovirus de Susy Díaz empuja a la gente a no tener cómo pagar el teléfono y la luz también, porque el recibovirus es de la electricidad y ya no alcanza. Sale la señora ministra y dice, la señora ministra, María Antonieta Alba, y dice, voy a ver si también pago los recibos básicos. Conclusión, la gente no solamente ha dejado de pagar el recibo de luz porque ya enviaron esta idea del bono eléctrico y dice, bueno, vendrá el bono 2, pues, y ahora viene el teléfono y Cateriano dice, ah, también vamos a ver el tema del internet. El internet viene el teléfono, pues. Entonces, amplían el bono, conoce cómo acceder a cada uno de los grupos seleccionados. Es dificilísimo, pero igual es bono. Entonces, te genera la expectativa de que tú vas a estar en el bono y la gente deja de pagar. Entonces, el cliente que ha realizado los pagos en los meses de marzo, abril, mayo y junio, serán comprendidos dentro de este beneficio. ¿Eso qué cosa es? No se entiende, pues. Solo hay 140 camas UCI en todo el país. Todo el país. Y casi se entra en un sorteo de la muerte. Porque vas a un hospital del MinSA, vas a un hospital de salud, y no hay camas. Como no hay camas en los hospitales privados, en las clínicas privadas, tienes que esperar a que alguien muera para que haya cama. 140 para un país que tiene 24 regiones, y en Lima y en el Callao la cuestión está, pero fulgurante en cuanto a muertos. Y ahorita van a ver que no lo digo yo, lo dice hasta Hilderan. Pero, en fin, el cuñado de Vizcarra se burla del Congreso, va, se pasea, se ríe, jajají, jajá, y no pasa nada. Ahora, siguen las incautaciones y los allanamientos a la casa de oficiales de la policía que podrían haber estado metidos en coimas en las compras de la pandemia. Eso es una vergüenza, por supuesto. Siempre es malo robar, pero robar en la carestía y en la desgracia de un país te hace más vil aún. Peor si eres servidor público, peor si tienes una divisa que honrar. Portada del Comercio, ya viene Yudi, atención, Yudicita, el 38% cree que la economía estará mejor un año. Eso a mí me da pena, porque también es parte de la mentira, ¿no? La economía se va a poner mucho peor en los próximos cuatro meses. Seguramente vamos a tener unas navidades más tristes de los últimos 100 años, porque la situación es terrible y vamos a ver un informe el día de hoy. Claro, la gente con optimismo dice, estaremos mejor dentro de un año. Ese optimismo tiene que tener un asidero de verdad. Y yo no puedo saber si eso va a ser realidad con el gobierno que tenemos, porque si seguimos regalando bono eléctrico, regalando el bono del transporte, el bono universal, el bono agrario, el bono hotelero, el bono restaurantero, plata, 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 el Perú va a quebrar. Y el próximo año va a ser peor que este de acá, porque no se trata de regalar dinero a tontas y a locas. Y yo veo que se está regalando por todos lados. ¿Qué dice la portada de La República, que es más oficialista que el peruano? Arequipa colapsa por el coronavirus. ¿Y por qué es significativa esta portada? Porque hace días nosotros le venimos dando las portadas del pueblo a Arequipa, por decirte. Y como yo les he contado, tengo familiares en Arequipa. Entonces dirán, ah, este lo hace por el interés. Y no es el interés, mi interés es en todos los peruanos. Entonces, si Arequipa colapsa por el coronavirus, no ha colapsado ayer ni antes de ayer para que sea portada en La República. Nosotros tenemos un bloque especial con Yudangélica Rodríguez y Saavedra, que de tocache para el mundo, le cuenta al Perú lo que pasa en el Perú profundo. Y Arequipa es la segunda ciudad del Perú. Y hace semanas le venimos diciendo de todas las desgracias de los hospitales de Arequipa, del tema del agua de Arequipa, del tema del oxígeno de Arequipa. Y que ahí nunca paró, presuntamente, no solamente la pandemia, sino el encierro. La situación en Arequipa es desesperada. Pero también es desesperada en Lima. Lo que pasa es que acá los medios son viles. Acá gran responsabilidad de la mortandad de la gente lo tienen los medios de comunicación y sus conductores, que por silbar bajito cuando los ministros dicen barbaridad, por no quererse comer el roche de en vivo y decirle, no señor, así no es, y tener capacidad de opinión, porque si no eres un busto parlante, que lees el telepronter que te dicen o lo que te dictan por acá. O sea, tienes la obligación moral como comunicador de decir, señor, así no es. La mesetita, la mesetita. ¿Alguien viene a Arequipa a decir que hay meseta? Evidentemente que no. La situación es gravísima y la señora Macetti hoy es la responsable y no puede seguir con la mentira de Zamora. Atención, portada del expreso del día de hoy. Atención expreso. Ya viene Judy. Comisión de la verdad. Acá venimos diciendo que estos señores, Pizcarra, la Molinelli, Zamora, algún día van a tener que ser enjuiciados por genocidio. Porque lo que está pasando acá ya es demasiado grave. Si sale el presidente y sigue diciendo que acá no pasa nada, si la señora Macetti en su primera locución dice que no hay cifras ocultas y que esto va a mejorar y el presidente sale al día siguiente y dice no voy a poner cuarentena otra vez, ya le tapó la boca a la señora absolutamente. Ella medio se la tapa, porque qué capacidad de respuesta va a tener la señora para tomar una decisión drástica. ¿Eso no tendría que ser considerado por ella? Ok, la señora viene del comando COVID. Asumo que tiene toda la responsabilidad. Pero claro, ya una vez que te sientas en el sitio de ministra, ya tienes que darte cuenta si te faltaron una que otra pieza. ¿Cuánto te demoras en la circunstancia de la señora Macetti? ¿Dos días? ¿Tres días? Un ministro normal cuando toma el cargo se demora un mes en saber qué está pasando porque viene de afuera. Pero esta señora ha estado casi adentro. Y la señora Macetti sabe que yo digo la verdad. Y si la señora tiene un prestigio, una dignidad profesional, y si tiene un juramento hipocrático al cual responder, fuera de que es mamá, de que es peruana, de que es hija, esto tiene que cambiar drásticamente. La política peruana se ha visto repleta de mentiras y el desempeño del Perú para con el coronavirus es el peor del mundo. El peor del mundo. Y la economía también se va a destrozar así. Sí, miren, portada de Hildebrandt y sus tres. No salen. A la gente le tiene bronca, envidia, Hildebrandt, ¿sabes por qué? Pero esta portada no la ponen en televisión. Esta portada no va a salir en frecuencia latina, panamericana, menos el grupo del comercio. Yo no tengo ningún problema personal con el señor Hildebrandt. A mí nunca Hildebrandt me ha hecho nada, uno que otro comentario tonto, pero yo estoy grande. Hildebrandt ha sido guaripolera este gobierno. Y ha tenido un cambio drástico en las últimas cuatro ediciones de Hildebrandt y sus tres. Drástico. Y acá recoge lo que nosotros venimos diciendo hace más de un mes. Porque los primeros que dijeron la palabra Sinadef fueron este señor y el señor Benavente de Voz Populi. Sinadef es el Sistema Nacional de Defunciones en donde llega la data de los médicos una vez que hay un certificado de función y se dice de qué murió la persona. Para entrar al sistema, como es evidente, debes de tener acceso a una computadora con internet. De saque nomás, y lo dice inclusive en un artículo interno, que le recomendaba a Judy que lo lee aquí, que a todo el mundo se lo he mandado, el artículo interno de Hitler de sus 13, que es una revista que se vende muy poco, pero muy poquito, poquitito. Se lee menos que la República, que hay que decir bastante. Entonces ahí dice pues que hay 30% de subconteo. ¿Qué es lo que les vengo diciendo? Que es el médico que no vio certificado médico alguno. O la persona que murió que simplemente nunca lo ve un médico. Ni el registrador, o sea, nadie lo... Así como hay gente que no se ve nacer en el Perú, porque se escriben muy tarde, así como hay el extremo del no contactado que jamás tiene contacto con el mundo real, que es muy pequeñito, pero sí es cierto que hay gente que avisa que ha nacido un mes después, dos meses después recién, la familia va y lo escribe. Hay veces duraba años. Bueno, hoy la gente no está inscribiéndolos a sus muertos en ningún lado, porque si no hay doctor de por medio. Entonces, lo que dice Hildebrand en esta portada que la ruego a full pantalla, es realmente la verdad. 40.729 muertes hasta el día 13. Porque es lo que cuenta el SINADEF, y por si acaso siempre hay un efecto, como una inercia de dos días después hasta que llega toda la data. 49.000 para fines de julio. Lo que les estoy diciendo, en este mes van a morir como 22, 23.000 personas de coronavirus. Y el próximo mes, que va a ser más jodido aún, con el perdón del francés señora, porque cada que yo digo una lisura, se molesta yo y se molesta también mi mamá, porque en mi casa no se dice lisura. ¿Correcto? ¿Correcto? Puedes meter un carajo ante la situación. La señora Macetti sabe que sí hay un subpronteo de contaminados y de muertos. En Arequipa se agolpan los muertos. Uno encima del otro. Son seres humanos, no son un paquete. Para Kilder, eran que el peor error de Vizcarra es haberse acercado a la derecha con Cateriano. El peor error de la vida de Vizcarra es haber querido ser presidente sin saber qué hacer. No supo qué hacer desde el primer momento. Reventó el país, generó odios, reventó instituciones, hizo un golpe de Estado y para nuestra desgracia, y su desgracia viene el coronavirus, y ha sido patético, ha sido una desgracia el manejo de Vizcarra. Y esto también tiene que ver con los medios de comunicación, Grupo, el Comercio, la República, el RPP, que han venido con la mentira de las encuestas que qué bien que lo está haciendo. O sea, la gente la han engañado y la gente toma malas decisiones por la desesperación del hambre y por el engaño. Porque si te dicen que ya hay meseta y que está controlado y soslayan que la distancia social es elemental y que la mascarilla es elemental y que el lavado de manos y el alcohol es elemental, 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 y que falta lo elemental en casi todos los hospitales del Perú, que son camas sucias, oxígeno, respiradores y medicinas, equipo de protección no tienen en salud. O sea, lo más elemental es que estás mandando a tu soldado a la guerra sin casco, sin bala, sin puñal, pero estás mandando en una sayonara a tu soldado a tomar diadén. O sea, tú no puedes tomar la playa en el desembarco en Normandía con un tipo de sayonaras y con una camisa hawaiana. Eso es lo que está pasando con los doctores y eso lo informamos acá hace meses y todo eso lo oculta todos los canales de televisión. La gente dice, ah, ya estamos mejor, se va a la calle y se pesca una tremenda infectada en la calle, ¿en dónde? En la cola de... ¿Quién fue el primer canal que le dijo a ustedes que en la cola del pinche Banco de la Nación se iba a generar la primera ola de contagios? Y que uno, por esa cola, hacía cuatro más para subirse al micro, para llegar al banco, para ir al mercado y para subirse cuatro colas en una. Te vas a infectar y la gente se ha infectado, por eso se ha muerto. Y ahora les vuelvo a decir lo mismo en el Metropolitano, en la vía expresa Javier Prado, en el tren eléctrico, en el bus interprovincial. Todo, absolutamente todo lo hemos alertado desde Combaters y desde PBO y diciéndoles lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. A mí nadie me puede decir que soy criticón por las puras porque conozco lo que digo. Por esas cosas del destino también he sido transportista de carga y he sido agente de aduana de las principales empresas de transporte del Perú. Sé de buses y le sé perfectamente decir que un bus que va al interior del país cruzando ticlio no abre la ventana. No la abre ni de día ni de noche. No la abre porque es muy serio abrir la ventana, le agarra una pulmonía a cualquier persona, a cualquier niño, a cualquier adulto mayor y les estoy diciendo ni de día ni de noche se abren las ventanas porque pasas de madrugada. Entonces, todo el mundo que ha viajado al Perú sabe que es muy peligroso como que no abres las ventanas cuando llegas al Cusco, cuando llegas a Puno, cuando llegas a Huaraz. No se hace eso. Eso lo saben todos los transportistas. Entonces, si tú metes a una persona en estas circunstancias de ahora a un bus interprovisal lo estás metiendo a un ataúd. Esa es la verdad. Pero hoy con los Andes de Arequipa para terminar. Miren lo que dice los Andes de Arequipa, esta edición es del día de ayer. Los Andes de Arequipa, le ruego a Marisolcita. Médicos quieren irse en Arequipa. Se quieren ir porque son desgraciados, se quieren ir porque no aman a su país y no respetan su juramento antipocrático doctor Amacetti. Son médicos que quieren ir porque los han llevado y no les han pagado mientras que ven que este gobierno ha traído médicos cubanos en el avión presidencial y le pagan dos mil dólares mensuales por ir a los hitos de no hay COVID. Eso es lo que está pasando en el Perú. Esa es la verdad. Me decía un amigo mío, tienes que ser más positivo. ¿Cómo puedes ser positivo en medio de una desgracia? No saben. Porque los han engañado. No es que yo sea un tipo negativo. Me encanta dar buenas noticias. O sea, PBO para mí ha sido una buena noticia si no lo hubiera cerrado. Y acá nosotros en medio de la desgracia a nosotros nos va bien. Hemos caído algunos, en mi caso no es el de Yui no es el de Quique, han habido algunas personas que han tenido coronavirus pero en medio de todo estamos bien, en medio de todo tenemos un pequeño sueldo, en medio de todo tenemos un cafecito y un zancuchito. Eso es un montón. En Lima les voy diciendo el 50% de la gente ha perdido su trabajo. Gracias a Dios tenemos un trabajo. Eso ya es una buena noticia. Cuando yo les digo compren un peruano, compren la Perú, seamos positivos, vamos a ver el desayunito de los peruanos, la comidita, la sopita y tal, hagamos yoga con su suger, si los atroles serán propicios. O sea, trato de tener una parte positiva y lúdica, me bromeo con Quique, con Yui, pero cuando uno tiene que decir la verdad, no puede salir sorriendo diciendo una broma. Hoy día vamos a ver un especial seguramente de Cinedine Zidane y nos vamos a reír con el tigrillo. Ok, porque esa es la parte lúdica, es la parte de la distracción que como es natural todo ser humano debe de tener. Pero la verdad pura y dura ha sido ocultada sistemáticamente por este sistema estalinista que tenemos. Toma tu plata, toma tu publicidad, cállate la boca, si no haces eso te quito tu plata. Toma tu libertad, tu director de un medio que estás metido en el caso Lava Jato, pórtate bonito porque si no te meto tu preventiva. Y si tú que eres graña y estuviste adentro, te vuelvo a meter porque tengo un gran poder en la Fiscalía y un gran poder en el Poder Judicial. Y si no me crees, mírate en el espejo de Alan García y de Keiko. Eso es lo que está pasando con directores de medios de comunicación. Y además, directores de noticiero que son asesores, consultores, hallayeros, inductores, lo que ustedes quieran, de ONGs que reciben plata del gobierno o directamente del gobierno. Porque resulta inconcebible que los directores de los medios no sepan ni informen lo que está pasando con el salud. Y en la que señora Molinini se pasa de todos los días con su pelito bien teñido y con su colita de caballo y con su boquita pintada por todos lados. Y nadie le dice nada. ¿No es raro? Claro que es raro. Pero en fin. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario. Ahora comprar tu lote en el sur, chico, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización. Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información contáctanos al 01-616-9009 o visita www.terreno.p Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.